Te ama mucho, mucho más Que yo, que bueno Y en ti he enseñado todo un mundo de ilusión Que bueno Si acá tú piensas que por eso ya deseos Que yo estoy lleno Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé Un rato mucha menos Que no me importa el saber Que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Si has intentado con mentiras provocar Que yo me siento menos Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Música Que las noches él te besa con pasión Que bueno Que te ha enseñado todo el mundo de ilusión Que bueno Si has intentado con mentiras provocar Que yo me siento menos Y yo me siento menos Pues te equivocas corazón si estás a gusto Que bueno Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé Un rato mucha menos Que bueno Que no me importa el saber Que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Que no me importa el saber Que ahora tu cuerpo para mí ya es ajeno Que bueno Que bueno